Hola guapas, bienvenidas a otro unboxing de la marca Bon, esta es la campaña número 11 y bueno hicimos algunos pedidos, primero les voy a mostrar este colador de plástico, es en un color amarillo, ya saben que soy fan del amarillo, pero en este caso este lo pidió mi hermana, está bien bonito, vean el tamaño y como es solamente para ella y después pidieron también estos dos productos que son para el portarollos de la cocina y lo pidieron dos veces, uno es para mi mamá y el otro es para mi hermana, viene de muy buena calidad, esto es acero inoxidable y la verdad es que está de buen tamaño, bueno, como uno es para mi mamá ahorita lo vamos a abrir para ver como queda, llegó esta caja grande llena de productos de varios pedidos de clientas, vamos a comenzar, el primero que están viendo y es una de las cremas corporales favoritas, es este de restauración aceite de coco, loción corporal, es para piel extra seca, de verdad que funciona, este se lo puedo recomendar al 100, yo tengo la mía en uso y les puedo decir que es magnífica crema, es de un litro, es para una clienta y yo sé que va a estar satisfecha con el producto porque es garantía, no es una crema tan líquida, se absorbe muy bien a la piel y además te da muy buena hidratación, también llegó este pedido, dice taza gato y viene en su respectiva caja, cada uno contiene una pieza y bueno, dice frágil porque es de vidrio, lo voy a sacar principalmente también para que no venga roto y después ya no haya un cambio, solamente abrí uno, es el mismo modelo, como ven viene muy protegido con este material de burbuja, y este es el modelo, como pueden ver su asa es la colita del gato y tiene como si fuera un estambre en color rojo, está muy bonito, pero como les compartía es de vidrio, muy importante lo que nos dice, no se use en el horno de microondas y está de buen tamaño la verdad, también solicitaron dos top, uno en color rosa y el otro es más floreado, les voy a mostrar el diseño, está hermoso, esto es de algodón y es un pedido para una misma chica, que lo que podemos ver es que ambos son en talla grande, también nos dice que 95% de algodón y 5% de elastano para que estire la prenda, vamos con los nuevos lanzamientos, hicieron un pedido, vean cuántas fragancias, esta fragancia es nueva, es Exotic Waters, es Pink Paradise, una colonia con atomizador para dama de 50 mililitros, saben que existe el azul, esta es nueva presentación, el rosa que es un poco más floral, frutal, es muy rico el aroma, por eso este pedido grande de 4 fragancias, estaba en muy buen precio, por si sola la fragancia estaba en 100 pesos, o también estaba este kit de 3 productos, por 120 pesos, también lo agarró una clienta que tiene el delineador clásico negro, tenía un esmalte que me parece que se llama rosa mexicano, y la colonia. Ya que estamos en las fragancias, vamos con el siguiente pedido, este era un paquete de 4 piezas, como pueden ver, son 2 fragancias de Charisma, la crema corporal, que tiene también fragancia, tiene 172 gramos, y el desodorante de 50 mililitros, los 4 productos huelen literal a lo que es el perfume, muy buena elección, estaba también a muy buena oferta, y la clienta que lo pidió, le gusta mucho este tipo de fragancia, yo sé que lo va a disfrutar mucho. Seguimos con las fragancias, en este caso es de caballero, se llama Celebrity Colonia para Caballero con Atomizador de 100 mililitros, y tiene su respectivo desodorante gratis de 50 mililitros. Este le gusta mucho a mi novio, de hecho es un pedido de él, sé que también le encanta. Hicieron algunos pedidos las clientas para consentir los pies, la verdad es que esta marca sale buenísima, es de Fod Wars, pero son diferentes presentaciones, cada una con una función diferente. Esta es crema reparadora para pies con callosidades, tiene 90 gramos, la siguiente es una crema hidratante nocturna para los pies, con extracto de té verde, igual tiene 90 gramos, y por último, este es más reciente lanzamiento de Abon, es una crema hidratante restauradora para talones agrietados, tiene igual 90 gramos, pero dice que en 3 días ya vas a ver la diferencia. Entonces, yo los dos primeros los he comprado y se los puedo recomendar. Te deja los pies suavecitos, humectados, se ve la diferencia usando este tipo de productos, y este yo no he tenido la oportunidad de probarlo, posteriormente yo creo lo voy a pedir, porque se ve muy prometedor. También esta fragancia la pidieron, venía así, pero venía en oferta, venía solo, se llama Will Country de Mousse de Abon. Estas fragancias estaban en una gran oferta, y bueno, una clienta lo pidió. Ahorita que está de moda Toy Story 4, vean, Abon sacó su fragancia para niños, también para niñas, en este caso, aquí está Buzz Lightyear, tiene 150 mililitros, y de verdad que huele rico, y fue un diseño también de Pixar, súper coqueto el diseño. El siguiente producto son toallitas faciales, dice que te da un aclarado, y textura uniforme, es de efecto peeling, tiene 30 toallitas, con 30 mililitros contenido, da exfoliación avanzada, ya lo estará probando la clienta, dicen que sale muy bueno, y tiene muy bonita presentación. De este producto si les quiero hablar un poco, porque es un nuevo lanzamiento que tiene Abon, es un desodorante refrescante íntimo femenino en spray, este es para pH balanceado, ginecológicamente probado, frescura durante el día, tiene 100 mililitros, su presentación también es muy bonita como pueden ver, tiene su dispensador, y tiene muy buen tamaño, ya lo estaré probando, este sí lo compré para mí, yo voy a ser como el conejillo de India, saber qué tal, si no me irrita la piel, y demás, solamente tienes que aplicarlo presionando la válvula, a 15 centímetros de distancia del área genital, y bueno ya, como les comento es de uso diario, ya estaremos viendo si hay beneficios. Solicitaron también de esta campaña, este producto que es una base de maquillaje en formato mousse, tiene 18 gramos, es de la línea Mark, y lo pidieron en el tono Natural Tan, un esmalte que también te va a dar brillo y cobertura uniforme, este esmalte son de los nuevos lanzamientos que están enviando, y este es el tono caramelo, ahorita se los voy a sacar porque este sí es mío, y tiene 8 mililitros, los nuevos tonos que les hablo son los chocolates, búsquenlos en su catálogo Abón, pero este tono se me hace muy bonito, muy nude, como un tono late, pero este si lo quieren buscar se llama, es de los nuevos tonos chocolates que está sacando Color Tren, se llama caramelo, también sacó labiales de los tonos chocolates, este sí no se los puedo abrir, porque es de una clienta, el tono se llama Mauve Mate Cosmo, está muy bonito, y tal cual es mate, ustedes saben que tenemos una reseña de estos labiales, tiene 3.6 gramos, también estos labiales se venden mucho, son de larga duración, este es Forever Burgundy, este tono no sé por qué se vende mucho, pero bueno, les gusta a las clientas, y es de Abón True Color, de larga duración, y además tiene un protector solar de 15, vamos con otros productos random que pidieron, este es una bolsita, pero como pueden ver ahí, es un perrito, sus ojitos, y acá parte de lo que es su nariz, y bueno, aquí está la parte de atrás, viene doblado, pero es una bolsita, es para una clienta muy joven, y le gusta todo este tipo de diseños, también pidieron este anillo para celular, en formato del perrito, vean que curioso se ve, muy bonito, yo tengo el mío de gatito, y les puedo decir que funciona, así viene por la parte de atrás, dice anillo para celular Firulais, así se llama el perrito, bien coqueto Firulais, bueno, también estos protectores de la línea Moni Vinense, y son tres diferentes colores, este es el beige, el vino, y el negro, también parece que estaba el gris, pero bueno, ese no lo pidieron, y viene así como borradito, voy a voltearlo para que lo puedan ver, bueno, este así se alcanza a apreciar, viene borradito, y es para los pies, para cubrirlos, no viene completo, solamente son protectores, son unitalla, por si los quieren buscar en sus próximos catálogos, el producto que si me sorprendió, es este, que es una gorra de baño, Fanny, es unitalla, pero viene de muy buen material, vean que suavecito viene, y lástima, yo no pedí el mío, pero si lo veo nuevamente, lo voy a pedir, se ve de muy muy buena calidad, vean, se parece mucho a los que venden en Miniso, pero este se adapta a lo que es tu cabecita, porque viene largo, esto, esto que está acá, esto hace que estire precisamente, y se adapte muy bien, la verdad es que, lástima que no es mío, les digo, es de una clienta, y como pueden ver, es en el color rosa, de hecho nada más había en rosa, pero es un rosa pálido, no es fuerte, no es un rosa mexicano, ni nada, es un rosa pálido, y bueno, está muy bien esta gorra de baño, para cuando no te quieres lavar el cabello, y por último, también pidieron un corta uñas, viene solo, a veces viene en varios kits, para cuidar las uñas, pero este viene completamente solito, vamos a ver que dice por acá, corta uñas, punta diagonal, eso es muy bueno, para darle forma también a las uñas, y bueno, es para una clienta, también viene este kit, que voy a checar, que es, viene una bolsa para dama, con franjas, en tono café, y color rosa, dice belleza, por un propósito, abón, viene así en una bolsa, viene en una bolsita, ahorita lo voy a quitar, está muy amplia la bolsa chicas, y también tiene sus asas, de buen tamaño, y lo que yo no veía, es que esto es una bolsita, una bolsita separadora, y este también tiene su cierre, como pueden ver, tiene su cierre, ya la abrí, está totalmente forrado por dentro, y tiene dos separaciones, también acá, una más grande, que es esta, y una más chiquita, muy bien, muchas gracias abón, dice belleza, belleza, por un propósito, abón, además venían, seis productos más, dos fragancias, para mujer, y uno para varón, este, la verdad es que huele muy rico, niñas, si ustedes quieren regalar, algo, a su novio, al amigo, bueno, este de 50 mililitros, que se llama, X No Vegas, de abón, muy bien, muy buen aroma, muy rico, también con, algunas notas cítricas, y estos dos para dama, este de acá, de candy, es un poco dulce, se llama, Sugar Chic, de 150 mililitros, de hecho, este sí tiene su dispensador, y este, que está completamente cerrado, es de Secret Fantasy, 50 mililitros, son los productos, que venían junto con la bolsa, y los otros, tres productos, que venían, son los siguientes, esta base de maquillaje, yo ya lo abrí, lo quité de la caja, quiero ver, si el tono me queda, que es una base de maquillaje líquida, con un protector solar de 15, el tono que me dieron, es medium beige, entonces, esperemos que si me quede, y también, otro producto, que quiero probar, es este, que es una loción fluida, he comprado siempre, el amarillo, que es el que nutre, y tiene aceite de argan, pero este te va a dar brillo, extremo, 30 mililitros, y bueno, ya lo estaremos probando, dice que tiene, loción fluida restauradora, y por último, este labial, necesito checar, porque ya tengo varios, de Avon True, si tengo, este tono, que el tono es, el tono es, Brow Sugar, creo que no, y son de los Nude, pero ya lo estaremos viendo, nos dice, lápiz labial hidratante, con aceite de jojoba, 3.6 gramos, estos me encantan, de Avon, y bueno, son los productos, que venían con la bolsita, y este es el unboxing, que vamos a empezar, a entregar a las clientas, como saben, algunos vienen sellados, porque no son nuestros, y algunos con mucho gusto, les muestro, porque son míos, como lo es este, ya les estaré contando, si se vuelve favorito o no, pero bueno, primero vamos a probarlo, nos vemos en la próxima, soy Esme Moreno, aquí en la cajita de información, están algunos datos extras, y también suscríbete, regálame tu like, nos vemos en un próximo video, las quiero mucho, mucho. ¡Gracias!